¿Tienes o te han diagnosticado epicondilitis o codo de tenista y buscas una solución, un tratamiento eficaz? Lo podrás encontrar aquí en Fisioclinic. La epicondilitis o codo de tenista es simplemente una inflamación de la musculatura epicondilia, la musculatura que va desde la parte externa del codo, el epicóndilo, hasta la muñeca y realiza los movimientos de extensión y de supinación del antebrazo. Entre las causas más comunes suelen estar un gesto repetitivo o un mal uso de esta musculatura en actividades de la vida diaria o el uso, por ejemplo, del ordenador, del ratón. También se llama codo de tenista porque es una lesión muy común dentro de los deportes de raqueta por el gesto repetitivo del revés. Puede estar también provocada por una descompensación entre la musculatura externa y la musculatura interna, la musculatura contraria, o también producida por una disfunción, una alteración a nivel cervical que pueda luego repercutir en el mismo hombro o en el uso, una disfunción visceral a nivel de la vesícula biliar por estrés o algún tipo de alteración alimentaria. En cuanto al tratamiento, aparte de todo el tipo de terapia manual que se pueda realizar sobre el codo, como por ejemplo punción seca o tratamiento con ondas de choque, que se ha visto que es muy efectivo para esta patología, en Fisioclinic buscaremos la causa de la lesión, si puede ser a nivel cervical o incluso visceral y todo ello ayudará a que el tratamiento sea mucho más, la recuperación sea mucho más rápida. Todo este tratamiento holístico de la lesión y no solo de sus consecuencias lo podrás encontrar aquí en Fisioclinic. ¡Gracias!